Bueno, amiguitos, vamos a continuar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una actividad en clase. Ustedes me van a ayudar a observar la cara, ¿cierto? ¿Qué hay en la cara? Vamos a mirar cuáles son las partes de la cara que mencionamos. Los ojos, muy bien. Ustedes son las orejas. ¿Cuál más? La boca. Súper bien. Boca y ¿cuál más? Las orejas. Súper bien. Listo. Esas son las partes que mencionamos de la cara. Muy bien. Gracias por su ayuda. Gracias.